Música Hace mucho tiempo ya no me meto na' pero sigo comiendo techo La sangre derrama mi cara en tus manos, siento que me lo sacas del pecho Me encanta, lo prefiero estar solo, mami, este camino es estrecho No sé qué coño me has hecho, no sé qué coño me has hecho Flipo con todo lo porno que es tu cara, que debería estar censurada Me viene con bien de polvo, sacas o nada, aumenta mi cara, aumenta mi cara La sangre no funciona, mi cabeza es lo rara Una vez yo de este conjuro, a veces clara, a veces oscuro Perdona a mí, a veces dudo, no la tengo tan segura Seguro que hace trampa, yo lo canto y lo saco de mil, toma tu culo Porque ahora tengo una coraza por si vienes contra mi, Lil' Beat Hace mucho tiempo ya no me meto na' pero sigo comiendo techo La sangre derrama mi cara en tus manos, siento que me lo sacas del pecho Me da el control, prefiero estar solo, mami, este camino es estrecho No sé qué coño me has hecho, no sé qué coño me has hecho Hace mucho tiempo ya no me meto na' pero sigo comiendo techo La sangre derrama mi cara en tus manos, siento que me lo sacas del pecho Me da el control, prefiero estar solo, mami, este camino es estrecho No sé qué coño más hecho, no sé qué coño más hecho